El motivo de esta convocatoria es, en primer lugar, saludar la actitud del pueblo franco-macorizano. A todos los sectores organizados, a todos los sectores sociales, populares, nosotros estamos viendo que en el día de hoy le ha dado una muestra de rechazo a la política agresiva de mentira y demagogia del gobierno de Luis Abinader y los funcionarios de San Francisco de Macorí. Totalmente, San Francisco de Macorí ha paralizado todas sus labores en el día de hoy y las autoridades han quedado evidenciadas en este pueblo que no están haciendo nada. Que le hablaron mentira con toda esa ofensiva que hicieron en el fin de semana en los medios de comunicación y por todos los lados tratando de chantajear, de extorsionar, de ofrecer cosas en vez de buscarle solución. A cada uno de los problemas que todos estos sectores que hoy convocamos a huelga estamos planteando y que son necesidades prioritarias de San Francisco de Macorí. No ha valido todo eso que ya anteriormente le ha dicho y el pueblo sencillamente con una contundencia enorme, como hacía mucho tiempo que en este pueblo no se daba, ha paralizado totalmente todas sus labores. En ese sentido, solo le queda a ellos, a las autoridades, al presidente Luis Abinader, reflexionar y entender que solo hay una vía para que la paz, la tranquilidad vuelva a San Francisco de Macorí. Eso no puede educarse, pero hasta el momento a nosotros no se nos están persiguiendo. Es lo mejor para ellos, porque si lo decimos, sería un privilegio que nos agarren a todo, porque no nos vamos a mandar, nos vamos a quedar donde estamos. Porque la lucha del pueblo de San Francisco de Macorí vale la pena, lamentablemente los funcionarios que tenemos son funcionarios infuncionales, no resuelven nada. Y así le decimos a este pueblo, manténganse en este paro cívico, no provoquen, no salgan a la calle, porque hay que demostrarle al gobierno de Luis Abinader, a estos funcionarios, que nosotros se lo decíamos. Llamen a la reunión, llamen a la reunión, estamos abiertos al diálogo y no lo han hecho. Sin embargo, una señora política en el día de ayer, en la noche de ayer, manda un audio a los hermanos, que no se apuren, que mañana a las 10 se levanta. La llamé anoche y le dije, tú estás provocando que esto no abra brecha y que al contrario continúe, porque a nosotros nadie, nadie nos va a amedrentar.